Mi Buccini, fuma Philly, también Fini Quiero un carro con motor de Lamborghini 300k por hora, no le paro puta rally Se puso heavy, la mandí en vía que no la miren Yo soy su daddy, no quiere lifting Yo ahora iba sin make-up Hablan de mí, no saben lo que cuesta baby ready Cosa clara pa' estar cerca Yo no sé Debes estar atentos a que la canción es muy rápida Con el lío, con el lío, con el lío La recheta Chau Estamos a ver ahí, ahora hay un mantra ¿Vale, dale Vuelvo a Tres Ver, dale, dale Guido Debes estar entre los santos Y lo que pasa es que la voz de la verdad Y mi b duplicita Alaiga, en el aire ¿Vale? Vamos a ver 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 Acá arranca, el 214, el tema arranca. Si no jode, mata, pata pa' ser millo, eso a mi bitch le encanta. Como tímida, conmigo suelta la intimidad, no es víctima. Es la mejor de su época, esto es química, la mínima. Me mata los centibetas, no es réplica, es mi táctica. Seiko multifacético. Luis Bustini, fuma a Phillip, también Fini. Quiero un carro con motor de Lamborghini. 300k por hora, no le paro, puta rally. Se puso heavy, la mami es mía que no la mira. Yo soy su baby. A sus amigas le di banda, no creo en amores, pero te vi, dije barro. Tienes 15 segundos para entrar ahí, re arriba. La intro. Entonces ahí vos ya te puedes meter. ¿Cuántos segundos te vas a tocar en el tema fuera? ¿Este? No, que este es de abajo. No, que este es de abajo. Y este tenés... Cuatro. Seis segundos. 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 Seis segundos.